Dime amor, solo mentiras sabes tú decirme Tú no me quieres como te amo yo Aunque soy tuyo, tú no me comprendes Ya no hay cariño en tu corazón En un baile San Vicente todos los neros estaban calientes con un potrón Y el nero cara de pipa era el más picante para el levante se le acercó Aquella ferocesión de testosterona en que las hormonas formaron parte del bello arte Del beso al cuello le puso el sello que aquella noche después del coche todo iba a ser fenomenal Llegaron a la casucha y fue derecho hacia una doña para no apestar Porque me has enseñado que la vida son tantas cosas Que en tus brazos me quedé Porque no sé ni cómo decirte mi niña preciosa Que me tienes a tus pies A ver que me cantas todas las mañanas Por favor no te vayas, no te lleves mi alma No culpo a nadie ni a mi Dios Desde sentir, desde pobre y tonto corazón Porque es así Solamente le pregunto ¿Cuánto entenderá a quién debe amar? Las estrellas en el cielo Son las que guían en mi destino De morir no tengo miedo Traigo a Malverde conmigo Al final de esta carretera terminaba mi botella Y al final de esta despedida yo ya sentía que me arrepentía Y hay mi llatita que yo no sé Yo con esta botella que me hizo volver Y hay mi llatita que yo no sé Y yo por tus besos me puse a beber Por las orillas del río Dicen que salen las ánimas Y yo no tiemblo de miedo Tiemblo porque tengo frío Pero corre que te gana por detrás Pero corre que te gana por detrás Mamá, las ánimas Mamá, las ánimas Estoy cansado de seguir con esta farsa A esta relación siento que algo le falta Siento que se acabó el amor que un día tuvimos Vive feliz, feliz, feliz Y dile a tu nuevo querer Querer, querer, querer Perdóname si te digo, Nero José Eres diablo pero amigo, Nero José Tu futuro va conmigo, Nero José Yo te digo porque sé Amigo negro José Amor que no se olvida Por nada en la vida Ni se hace de polvo Amor que no se olvida Quizás soy un suicida Al alejarme de ti Así me la vivo yo Con mis más fieles amigos Que importa si sea un lube O de martes a domingo No importa la hora ni el tiempo Solo hay que saber vivirlo Y entrele con fe al bailazo Agarre el bailador Agarre la del brazo Ahí la va mi compa Núñez ¡Ajá!